Ateral que hace, oreja, muy bien las banquetas que nos pone la gente, escapa Pereira, va Pereira, Pereira... ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia Facundo! ¡Facundo Pereira, la figura del momento del equipo de Troglio, de la filarmónica de Pedro! Pero Pereira define contra el palo y abajo, está ganando Gimnasia de contraataque como le gusta al lobo, 1-0 Ferro, lo hizo Pereira. A ver, el que comete el error paga en este partido tan cerrado, mirá la falta que le comete Martínez Montagnoli a Bersa, se lo lleva puesto a su compañero, le deja libre, todo libre para que Pereira se vaya al primer gol para abrir el partido, casi inexplicablemente, cuando no pasaba nada, una falta que le comete el número 4, Martínez Montagnoli de Ferro, su compañero, le deja el campo libre para que Pereira decrete el 1-0. En este partido tan cerrado, ¿sabés lo que vale este gol?